Me encontraste y me quedaste hasta aquí Tú me enseñaste a mirar al frente y persistir Y así me inspiraste a vivir lo que quieres de mí Tú te revelaste en lo más profundo de mi ser Hoy resplandece en mí el amor de tu corazón redentor Hoy me abandono en ti, mi Señor Eleva mi alma hacia Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me llamaste a cargar la cruz junto a ti Tú me transformaste para cumplir el plan hasta el fin Y así me consagraste para seguirte y no desistir Tú te revelaste en lo más profundo de mi ser Hoy resplandece en mí el amor de tu corazón redentor Hoy me abandono en ti, mi Señor Hoy me abandono en ti, mi Señor Eleva mi alma hacia Dios Hoy me abandono en ti, mi Señor Hoy me abandono en ti, mi Señor Hoy me abandono en ti, mi Señor Eleva mi alma hacia Dios Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Y a pesar De mis errores Me hiciste renacer Descubriendo en ti La única razón de mi existir Oh, oh 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 Oh, oh